Que vaya este sábado a la hora 13 y para que nos cuente un poco más de todos los detalles recibimos al licenciado Santiago Lanza, director de Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud de la Intendencia de Montevideo. Bienvenido. Buen día, bienvenido. ¿Cómo te va? Bueno, ¿cómo están? Buen día. Acá contento. Bárbaro, bárbaro. Bueno, decía Cuca, ¿no? El 13 a las 13 horas. A los 13, a los 13. ¿Cómo va a ser esta jornada de este próximo sábado? Bueno, esperemos que sea como hoy. El tiempo va a estar hermoso. Esperemos que el tiempo acompañe. El tiempo va a estar hermoso. Bueno, eso ha sido... Bueno, bien, buenísimo. Porque la verdad que ha sido una apuesta de parte de todo el equipo de la Intendencia que estamos trabajando en estas iniciativas de poder hacer estas actividades al aire libre en pleno invierno. Y la verdad que hemos tenido suerte. No solamente suerte con el clima, sino que además con la participación que estamos teniendo que realmente es muy buena. Esto que va a pasar ahora el sábado es en el marco de lo que se llama el ABC Más, Deporte y Cultura. Queremos estar acá en este entorno, acá en la carreta. Y bueno, es una iniciativa que la venimos desarrollando desde abril y estamos recorriendo todos los municipios de Montevideo. La idea es estar en los ocho municipios y estamos llevando estas actividades que son de carácter quincenal. Y bueno, apuntan más que nada a infancia, adolescencia y juventud. Es de lo más variado. Participa de la familia. Son actividades que eso, que promueven la cultura, el deporte, la recreación, la participación también. Y obviamente todas las actividades que... Bueno, un poco el sentido de esto tiene que ver con que la Intendencia promueva distintas disciplinas que tienen que ver con lo que sucede en la ciudad. Todo esto que hacemos acá tiene que ver con lo urbano, como se le llama. Hoy vieron que está muy de moda y la música urbana también la está rompiendo en todos lados, incluso la música en español. Santiago, contanos más precisamente qué actividades van a estar desarrollándose. Bueno, mirá, las actividades que vamos a estar desarrollando acá y que están enmarcadas también justo las de este fin de semana, en el Día de la Niñez, son actividades que tienen que ver con deporte, skate, basket, también están las vinculadas al hip-hop, freestyle. La jornada que va a haber el sábado tiene que ver más que nada con instancias como de taller. Están más que nada apuntadas a infancia. También vamos a tener otras propuestas para niños y niñas más recreativas como juegos inflables. Y bueno, un poco estas iniciativas también lo que tienen es que son de acceso gratuito, digamos, son actividades gratuitas que puede participar toda la ciudadanía. Bueno, esto que hicimos ahora, que estamos como súper contentos con esto que va a pasar el fin de semana, tuvimos hace muy poquito también las vacaciones de julio, que fue impresionante la cantidad de gente que participó. Estamos hablando de más de 100.000 personas que recorrieron todas las actividades que desarrolló la Intendencia de cara a la infancia, a la adolescencia. Y bueno, era un poco este fin de semana. La idea es hacer algo parecido, vamos a estar con muchas actividades en muchos puntos de Montevideo. Ahí lo que es importante es que estén atentos ahí a la página web y a las redes institucionales, en las redes sociales, que ahí va a estar toda la información de todo lo que va a estar sucediendo. Bien, Santiago, ¿qué importancia tiene para la Intendencia abrir sus puertas, llegar al territorio, como le gusta decir también a la Intendenta? Bien, y bueno, eso ha sido como un eje clave, uno de los ejes prioritarios que tiene que ver con la participación, que tiene que ver con la territorialidad de las propuestas y con poder también descentralizar. Nosotros venimos de tiempos de pandemia donde también eso implicó que muchas de las familias, todas las personas, nos tuvimos que abroquelar en nuestras casas, en nuestros lugares de referencia. Y bueno, un poco también la apuesta con estas iniciativas es volver a sacar a la gente al espacio público, que es un espacio para generar el encuentro y la participación. Y sobre todo, que esto pueda estar en todo Montevideo. Como les contaba, estas iniciativas del ABC más Deporte y Cultura, la estamos haciendo en todo Montevideo, vamos a estar recorriendo en total en el año 16 barrios, en todos los municipios. Y eso, bueno, viene siendo también una apuesta donde el equipo de trabajo, que hemos conformado un equipo de varias áreas de la Intendencia, que ahí vale el reconocimiento a los trabajadores y a las trabajadoras de la Intendencia, que han hecho un despliegue y un laburo fenomenal de muchísima calidad, y que, bueno, estamos llevando propuestas de mucha calidad al territorio, ¿no? Para trabajar justamente... Esto es lo interesante, que en la previa se trabaja con los agentes comunitarios, con los gestores culturales de la zona, y bueno, y se promueve justamente la participación de los gurises, que son del barrio, pero también lo interesante es que están transitando los jóvenes en distintos barrios, porque también como tenemos instancias de competencias en estas disciplinas, ya sea en skate, ya sea en beatbox, ya sea en freestyle. Ya sea en basket, porque además lo lindo de esta iniciativa es que se fueron sumando distintos componentes. Hace poco tuvimos en el modelo, también tuvimos algunas demostraciones, por ejemplo, de parkour, de breakdance. O sea, estamos intentando ir incorporando todas aquellas actividades que los gurises desarrollan en las plazas. Abrir un poco la mente y el abanico, ¿no? Exacto, abrir el abanico de posibilidades, sobre todo porque son todas estas disciplinas urbanas en general siempre han tenido cierta, bueno, graffiti también es otra cosa que hemos incursionado. Son disciplinas que en general también tienen a veces un poco el ojo receloso de algunos vecinos y vecinas, incluso también algunos actores, digamos, de índole pública, que bueno, que hay cierta estigmatización, digamos, con estos jóvenes. Y también para nosotros es importante como intendencia poder también apoyar, legitimar, dar espacio de visibilidad, que son gurises que se apropian de la ciudad, que se expresan como se expresan, que le dan color a la ciudad y sobre todo que la viven de esa manera, ¿no? Ahora, y dentro de la feria de mujeres emprendedoras, dentro de la feria de mujeres emprendedoras, ¿en qué va a consistir? Bueno, eso es otra de las cosas que, bueno, ahí un poco lo que nos parecía que era importante también, en una de las patas que estamos intentando promocionar, no solamente de la salud, del deporte, también van a haber dispositivos de salud, de asesoramiento, también para las distintas consultas que quieren hacer los gurises. También nos parecía importante contar con una pata de eso, de desarrollo económico, ¿no? Porque también es una instancia de promoción del trabajo. Como el domingo es el día de la niñez, nos parecía que también está bueno que el sábado hubiera una feria destinada justamente a productos que las familias pudieran también como adquirir y comprar de calidad y que fuera también con emprendedores para que, bueno, las familias pudieran también acceder a distintos regalos o cosas que le quieran dar a sus hijos o a sus hijas, ¿no? Esa es un poco también la parte de la iniciativa. Bien, Santiago, y hasta el 21 de agosto, entonces, están habilitadas las inscripciones para participar de la edición 2022 del encuentro de la movida joven, ¿no? Bien, eso es importante destacar. En realidad, por un lado, tenemos la línea de ABC más, como les contaba recién, que, bueno, apunta a todo esto que sucede más en el espacio público, a las plazas, ¿no? Y a la movida más urbana, más under. Y al mismo tiempo, tenemos el encuentro ya clásico en la Intendencia, que es una marca ineludible de Montevideo, que, bueno, el año pasado nosotros celebramos los 20 años de la movida joven. Este año vamos por la edición número 21, que vamos también a estar con algunas novedades. Y, bueno, ahora estamos en pleno etapa de inscripciones, que ahí también invitar a toda la agurizada que se arrime, que entre a la página web de la Intendencia, a la página web de la movida, que es lamovida.com.uy, que ahí tienen toda la información. Y, bueno, la movida joven, como ustedes ya saben, es un encuentro que es para todos los jóvenes y adolescentes del país, que sucede en Montevideo, lo promocionamos de Montevideo, pero es abierto para todo público. Y, bueno, tenemos 11 categorías diferentes donde, bueno, los gurises puedan mostrar lo que están haciendo, ¿no? Ya sea en teatro, danza, bueno, las categorías más clásicas, ¿no? Teatro, danza, música, canto, ilustración, fotografía. Audiovisual también, ¿no? Agregaron. Una categoría nueva que es audiovisual. Sí, porque, bueno, entendíamos que también en esta etapa, sobre todo lo que sucedió con la pandemia, hubo una explosión brutal en todo lo que es contenido audiovisual. Y nos parecía que era importante dar una señal en ese sentido, dar espacio para que los gurises... También es una propuesta súper accesible, donde los gurises también pueden presentar material que están haciendo en esta disciplina. Estamos también fortaleciendo lo que era de acuerdo a Tamores, pasa a ser comparsa joven, lo cual es una apuesta también de que se van a estar valorando otros componentes. Ahí vamos a estar también dando un apoyo. Bueno, estamos incorporando la sala Zabala Muniz también en el escenario de movida joven. Y, bueno, la verdad que estamos como súper entusiasmados. El año pasado tuvimos récord de inscripciones. Participaron más de 6.000 jóvenes. Y, bueno, la idea es que este año es mantener la vara alta. Así que, bueno, están más que abiertas las inscripciones. Estos son como distintos programas que la Intendencia está desarrollando que van un poco en el mismo sentido, ¿no? En promover derechos, promover participación, dar espacios para que los gurises puedan acceder, digamos, a este tipo de instancias. La movida joven es una de las cosas lindas que tiene. Además, lo que estamos haciendo en el espacio público, también estamos contando con todas las salas de calidad de la Intendencia, ¿no? Estamos hablando de la sala Cita Rosa, la sala Verdi, de la sala Sala Muniz, la sala Lazaroff. Estuvimos el año pasado en GOES. Bueno, todas las salas que dispone la Intendencia de muchísima calidad para que justamente todos los jóvenes y las jóvenes puedan participar y, bueno, ser parte, ¿no? Impecable. Esto, el encuentro va a estar sucediendo a partir de octubre. Son tres meses de encuentro y vamos a estar haciendo un cierre en diciembre que, bueno, estamos proyectando ser un cierre grande que, aparte, puedan, de algún modo, aglutinar estas dos líneas de trabajo que estamos trabajando donde estamos teniendo realmente un nivel de participación fenomenal. Estamos sumamente contentos. Gracias, Santiago. Felicitaciones, entonces, por el trabajo. Bueno, agradecerles a ustedes por el espacio. Abrazo grande. Bueno, a las órdenes. Hasta luego, a suerte. Muy bien. Damos vuelta a la página.